Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me Amigos, en Revista Social esta semana despedimos el mes de junio haciendo un balance de lo que ha sido este mes ya que hace escasamente una semana la Fórmula 1 recorría el centro de Valencia y nosotros tenemos aquí en especial y en exclusiva a Cerrazas Adoc Valencia sugerente que nos hablará de este gran premio que disfrutamos muchísimo y cómo disfrutar desde un sitio privilegiado hablaremos también de antigüedades, vendrá un anticuario aquí para hablar de las integridades textiles que nos podemos encontrar en Indumentaria hablaremos de teatro, ya que tengo aquí, os presento y os enseño la cena de los idiotas, en este caso David Fernández y Edu Soto nos visitan aquí en Revista de Sociedad tenemos muchas cosas que contarles esta semana así que si nos acompañan, empezamos El evento anual más importante de la ciudad de Valencia el gran premio de Europa de Fórmula 1 ocupa de nuevo la portada de esta semana Revista de Sociedad estuvo presente en el Hospitality VIP de Adhoc Valencia viendo cómo Alonso remontaba a 11 posiciones hasta ganar la carrera de su vida estuvimos acompañados de numerosos VIP como Carmen Lomana, Eber Banega Vicente Macías, Zang, amigo de Fernando Alonso o el productor malagueño José María Terrón, entre otros muchos en Benz de Festa presenciaremos en Plató una muestra de antigüedades en nuestra sección de ocio, nuestro experto en viajes, Javier Martí se despide de todos hasta la próxima temporada Estaremos también en el Teatro Olimpia en el estreno de la Cena de los Idiotas Y como no, acabaremos el programa de hoy con música nuestro compañero Donís Salvador entrevistó a Rosa López que está en plena promoción de su último disco no os lo perdáis porque no os tiene una sorpresa preparada para el final del programa Sociedad Moda, Cultura y Ocio en el programa más íntimo de la Comunidad Valenciana comienza Revista de Sociedad Y ahora sí amigos, toca arrancar motores y nunca mejor dicho ya que nos centramos en la Fórmula 1 pero en este caso en un lugar privilegiado donde nosotros pudimos estar y las cámaras de Revista de Sociedad también son las terrazas Ad-Hoc Valencia un sitio privilegiado para ver este gran premio de Europa de Fórmula 1 nuestro compañero Donís Salvador no perdió detalle Hola, ¿qué tal amigos de Revista de Sociedad? nos encontramos en las fantásticas terrazas de Ad-Hoc Valencia en este Valencia Street Circuit ¡Seguimos! Numerosas celebrities aquí en las terrazas de Ad-Hoc Valencia ¿Qué tal? ¿Qué le parece a esta terraza de Ad-Hoc Valencia? Estamos padeciendo mucho, disfrutando muchísimo del día y como no, no viene mal que descensar un poco el cuerpo Bueno, este reportaje lo podrá ver en Revista de Sociedad los domingos a partir de las 9 y media de la noche ¿Ah sí? Os pondré, os conectaré y veré en Revista de Sociedad Un buen programa, enhorabuena De acuerdo, bueno, pues nada, no sé de qué me suena su cara Ya estoy diciendo un poco Venga, venga, que no sea nada Venga, venga, venga Con ánimo de pulsar la opinión de los asistentes aquí de los asistentes a la terraza Ad-Hoc Valencia A mi pesar, Betel gana la carrera ¿Y Alonso cómo? Alonso octavo Sí, yo piro igual que mi amigo Betel ganará la carrera seguramente y Alonso, séptimo octavo Séptimo octavo, séptimo octavo Alonso se le ha complicado bastante durante el fin de semana Si hace una buena estrategia y tiene opciones buenas en la salida como mucho creo que una cuarta, quinta plaza sería bastante positivo ¿Serás tú el que me diga que Alonso va a ganar? ¿Serás tú? Siendo un optimista tercero Así me gusta, con optimismo señores Con optimismo ¡Amazing! ¡Look at the weather! ¡Look at the beauty! ¡It's beautiful here! Las terrazas son fantásticas Y bueno, Alonso creo que quedará cuarto porque entra por la zona limpia Está muy bien, está muy bien preparada El catini muy bien, mucha bebida Yo creo que Alonso esta carrera lo tiene bastante mal Tendrá que hacer una remontada pero confiamos con sus remontadas Yo creo que quedará en el podio Y ganar, ganará a Betel Yo creo que ganará a Betel Estamos con Víctor Fuster uno de los componentes del staff de las terrazas de Adoc Valencia en particular con el speaker Estamos aquí yo y dos compañeros más Nuestra labor básicamente es informar a la gente estar para que la gente te pueda preguntar cualquier aspecto técnico de la Fórmula 1 y por supuesto pues amenizar aquí desde estas grandes terrazas magníficas terrazas tenemos la mejor forma de ver la carrera con una carrera narrada con comentarios técnicos Esto para ti Víctor nos damos la vuelta vemos todo lo que hay por esta terraza ¿Esto es obligación o devoción? Esto es devoción Yo particularmente me gusta muchísimo todo el tema de Fórmula 1 llevo muchos años también metido y es al final te tiene que gustar y la gente viene aquí y le gusta es una manera distinta de ver las carreras no es lo mismo estar en una grada pasando calor que estar aquí vosotros mismos lo podéis comprobar aquí tienen todo tipo de facilidades bebidas, catering tienen monitores tienen speakers que amenizan la carrera en definitiva yo creo que es una de las mejores formas de ver un gran premio aquí Estamos con una gran amiga del programa Isabel Cosmi Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días ¿Qué te parece la terraza de Adoc Valencia? Espectacular la verdad es que esto es un lujo que tenemos en Valencia que no tienen otros circuitos y hay que aprovechar porque es espectacular ver el mar los coches, el ambiente ideal Hablemos de Fórmula 1 ¿Te gusta la Fórmula 1? Me gusta mucho la Fórmula 1 pero he de decir que no me gusta desde que surgió Alonso desde que nos está gustando en España es que ya son veintitantos años casada con un hombre que le encanta la Fórmula 1 de siempre y hemos sido muy seguidores de la Fórmula 1 siempre Qué mal lo estamos pasando aquí en las terrazas de Adoc Valencia Sí, sí, muy mal Estamos aquí sufriendo tienes razón Vanessa también lo está pasando muy mal Sí, sí, estresadas estamos Bueno, estábamos precisamente hablando de la carrera de la parte técnica porque son unas auténticas especialistas Hombre, pues esperemos que gane, ¿no? aunque salga en el puesto número 11 Hombre, yo espero que gane Alonso aunque lo tiene un poco difícil Amigo Chang Buscando por la terraza de Adoc Valencia a ver si encontraba a alguien cuyo pronóstico fuese favorable hacia Fernando Alonso lo hemos encontrado y no es más ni menos que de Shanghái y además amigo de Fernando Alonso, ¿no? Ya Policia Son, muy bien, muy bien Dice que se ha quedado un día espléndido en la ciudad de Valencia Valencia, muy bien, todo bien Valencia, todo bien Valencia, todo bien Alonso, número 1 La temperatura ambiente en la terraza de Adoc Valencia es magnífica No, sí, muy bien Y está muy contento de compartir este momento con todos los espectadores de revistas de sociedad Miguel, cuéntanos que hay que tener en cuenta para preparar un mojito Bueno, lo fundamental es tener que hay que tener en cuenta Antes a esta terraza de Adoc Valencia es Eber Vanega, el centrocampista de moda del Valencia Club de Fútbol que, por desgracia, por desión no ha podido estar en la recta final de la temporada Eber, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, aquí a ver la Fórmula 1 Bueno, a disfrutar un poco de la Fórmula 1 que viene a Valencia y bueno, ya que estamos acá poder disfrutarlo ¿Has estado antes en las terrazas de Adoc Valencia? No, no he estado nunca pero bueno, tuve la oportunidad de venir pero no tuve tiempo pero ahora ya que puedo y con este veranito lindo para venir a ver Quiero que me dejes dos pronósticos ¿Cómo crees que va a quedar? Ah, esperemos que, bueno siendo, jugando en un club español y con gente que corre española esperemos que pueda llegar a ganar Sabemos que Fernando sale muy un poco atrás pero bueno, esperemos que pueda ganar El segundo pronóstico es tu recuperación ¿Para cuándo tenemos en forma ya en marcha? Bueno, la verdad que las cosas van bien y a principios de septiembre ya estaré jugando a disposición del entrenador José María Terrellón empresario Marbellique también ha decidido estar hoy en Valencia en las terrazas de Adoc Valencia para disfrutar del gran premio de Europa Pues realmente he venido también a trabajar y cómo no disfrutar de este gran momento y de este circuito urbano que es fantástico que tenéis en la ciudad He venido aquí a trabajar porque teníamos en proyecto una serie de televisión Siempre hay tiempo para una excavadita y más para venir a estas terrazas Hombre, por favor y más en un momento como este con el tiempo tal y como está y bueno cada vez que estoy en Valencia es un placer la paella es fantástica Estamos con Fausto Clemente de Grupo Rex que es una empresa que se dedica a servir de catering en las terrazas de Adoc Valencia Fausto, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos qué vamos a poder degustar o qué estamos degustando ya en las terrazas de Adoc Valencia Pues estamos poniendo tapas primordialmente valencianas mucha tapa valenciana y aparte arroces arroz en Bogavante arroz del señoret arroz con pato y alcachofas nada, toda nuestra gastronomía para que la gente lo conozca A propósito, todavía no hemos hablado de las vistas de las terrazas de Adoc Valencia Ya hemos visto que nuestro compañero Adonis se lo pasó fatal en esas terrazas de Adoc Valencia queremos seguir hablando de esas terrazas ya que año tras año la empresa Adoc Valencia está celebrando y está llevando a cabo en un sitio privilegiado poder ver el gran premio de Fórmula 1 de Valencia poder estar en buena compañía poder estar en un sitio privilegiado y todo por un trabajo un trabajo muy fuerte que hace esta empresa y por eso queremos tener aquí invitamos al director general de Adoc Valencia Vicente Macías Vicente, bienvenido Hola, buenas a todos Es un placer que estés con nosotros para hablar de este gran premio que en este caso yo he visto en las imágenes que las únicas que te acertaron fueron tus primeras, ¿no? Prácticamente Sí, sí, bueno, realmente fueron muy arriesgados y además acertaron en un pronóstico realmente sorprendente Sí, me dio gran premio realmente, qué sorpresa realmente para todos los amantes de la Fórmula 1 que yo sé que tú eres amante de ellos aunque te toca trabajar pero sí que eres amante Te aseguro que es el único gran premio que no veo en directo Sí Lógicamente estamos ahí pendientes de que todo funcione bien que todo salga bien y que todo esté en condiciones la verdad se pasó muy bien la verdad se pasó muy bien ha sido un gran premio fantástico en todos los sentidos Tres días supongo de desenfreno total, ¿no? de poder gerenciar todas esas terrazas que es yo hablaba de uno de los mejores puntos para ver la Fórmula 1 sin desprestigiar a ningún otro, ¿no? No, 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 no nos ha costado mucho porque hemos tenido que adaptar costes hemos tenido que adaptarnos a los sistemas nuevos a la situación general de Europa de todo el mundo y de alguna forma hemos variado muchas cosas para tener el éxito que hemos logrado Porque realmente hoy estamos viendo imágenes de las terrazas ¿cómo se acondiciona? ¿cómo se lleva a cabo toda esa labor de una terraza vacía a la que vemos ahora mismo? Un sitio privilegiado Bien Nosotros ahora ya lo vemos más fácil porque es el quinto año consecutivo que lo estamos haciendo pero realmente esto lo que supone es acondicionar a totalmente a partir de cero porque como sabes esto en Valencia le llamamos esto es un terrao Un terrao Un terrao que antes hay colgada ropa o lo que sea Entonces se pone tarimas se alicia totalmente el suelo y se tapa todo lo que es estructura fija de la edificación no se ven tuberías no se ven ninguna pared no se ve absolutamente nada es prácticamente como un stand de feria algo efímero como falleros que somos para tres días nada más Vemos sobre todo muchísima gente porque realmente ¿cuántas terrazas hay y cuánta gente realmente estuvo? Este año hemos gestionado siete terrazas en total una menos que el año pasado y un ático privado con lo cual pues afortunadamente ha habido muy poca diferencia con el año pasado Nosotros en nuestras terrazas todo el mundo puede ver la Fórmula 1 al mismo tiempo es decir que procuramos evitar todo tipo de aglomeraciones y de alguna forma hemos movido este año del orden de unas 1500 personas en Fórmula 1 entre terrazas paddock tribunas es decir nuestro paquete es muy integral es decir es un paquete íntegro en el sentido de que hay clientes que nos piden todas las posibilidades es decir que tienen gente en Pado que luego suben a la fiesta de la tarde tienen gente en tribunas que también les gestionamos nosotros las entradas a tribunas porque luego suben al Hospitality VIP que tenemos arriba lo que hemos visto es la terraza más grande ad hoc virage luego hay otras terrazas que por razones lógicas no podemos ver que son terrazas privadas de grandes compañías de grandes empresas que traen a sus mejores clientes o proveedores que son las que al ser privadas no vimos grandes amigos de este caso de Revista Sociedad y de Valencia estuvo contigo especialmente Carmen Lomana visitando las terrazas hemos visto a Berbanega grandes amigos realmente y personalidades que pasan por allí que ven con ese trabajo son clientes en esta terraza hay diferentes empresas son grupos pequeños y que traen a sus invitados a sus amigos a sus personas próximas y que bueno que de alguna forma quieren disfrutar de la Fórmula 1 de una forma distinta vosotros lo habéis visto personalmente las imágenes las imágenes son fantásticas habéis hecho un reportaje espectacular que transmite realmente el ambiente tan distendido y tan divertido que había en las terrazas realmente también es un momento para pasarlo distendidamente ver un deporte que nos gusta pero estar con nuestros amigos con nuestra gente y hablamos también de en este caso el catering lo que es la parte de bebida coctelería todo todo 100% calidad mira el catering lo habéis nombrado a Fausto llevamos muchos años colaborando trabaja para nosotros en todo lo que es Fórmula 1 y en eventos todo el año y siempre tratamos de defender un tipo de gastronomía muy valenciana te aseguro que durante 5 años el día de la carrera siempre se ha servido lo mismo damos unas opciones a los clientes y siempre nos piden lo mismo el arroz de bogavante de Fausto otros días se van preparando diferentes arroces según pide cada cliente pero siempre terminamos con arroces empieza digamos lo que es tapas y canapés y aperitivos a partir de las 11 de la mañana pero se culmina siempre con el arroz y también yo me di cuenta que todo 100% valenciano potenciar lo valenciano para que la gente que venga de fuera esas terrazas VIP que no se pudieron coger imágenes que son fiestas más exclusivas también se fomenta que nosotros muchas veces decimos no se adecua sino realmente nos adecuamos a la gente a que pruebe lo nuestro en todas las terrazas se han servido arroces en todas las terrazas se han servido prácticamente un menú similar hay algunas variaciones pero el menú estándar que tenemos nosotros termina siempre con arroces luego hay algunas sugerencias pero en todas las terrazas incluso las escuderías que tenían terrazas con nosotros se han servido nuestros arroces hay que poder disfrutar de tres días tres días intensos donde la gente puede disfrutar realmente y estamos viendo así las vistas que podemos tener es una de las zonas con más visión al circuito es posible sí pero esto es una suerte que tenemos en Valencia el tener unas terrazas tan cerca del circuito y tan próximas es decir en Mónaco les gustaría tener esta visión lo oí decir realmente en Mónaco la mayor parte del circuito se tienen que asomar porque pasa justo por debajo aquí estamos aquí estamos en una situación de privilegio donde tenemos un campo de visión fabuloso a todo el puerto y en una distancia perfecta el circuito pero eso es mérito de nuestro puerto y de nuestra Valencia eso no es mérito mío bueno y también mérito supuesto de poder llevar a cabo la creación de estas terrazas porque vimos también y hemos visto en las imágenes zona de masaje incluso donde la gente podía ir y digamos relajarse un poco más vamos a ver tenemos que tenemos que mejorar todo es decir tenemos que aspirar a lo máximo ¿por qué no vamos a hacer una zona de masaje? ¿por qué no vamos a hacer una degustación maravillosa? es decir lo que tenemos es intentar nivelar tenemos que nivelar y mejorar siempre las cosas por arriba somos un espejo de cara al exterior el 80% de nuestros clientes son de fuera de España es decir el 80% y te aseguro que el 100% de nuestros proveedores son de Valencia o de la comunidad valenciana realmente la gente se asombra yo la verdad me lleno de satisfacción cuando nos dicen gente clientes que vienen a nuestras terrazas que no conocen ningún circuito en Europa que tenga estas condiciones que tenga estas terrazas con esta visión pero repito es porque Valencia tiene una ubicación fantástica con un circuito maravilloso y nadie conoce unas terrazas similares y había gente disculpa había gente que presumía bueno presumía simplemente lo decía que iban a todos los grandes premios del mundo había tres o cuatro personas en las terrazas y dicen no no y es que voy a todos con sus aviones privados y tal bueno es que tienen tiempo para hacerlo y bueno está muy bien que apoyáramos solos los demás pero realmente lo que lo que decía es que vemos este gran premio y vemos una carta de presentación como podemos ver ahora mismo estas terrazas pero claro el gran premio siempre ha estado un poco en boca y yo digo que es que es un fin de semana donde Valencia está abierta al mundo entero somos realmente ese referente cuánto ha habido esas contradicciones de si Fórmula 1 si Fórmula 1 no porque Valencia si estamos digamos en disposición de poder hacerlo bien esto nos ha trastornado bastante realmente es decir esa incertidumbre que ha habido durante tantos meses si hay Fórmula 1 si no hay Fórmula 1 nos ha supuesto el que nuestra producción nuestras ventas se han retrasado muchísimo es decir hemos logrado al final un éxito muy importante pero ha sido gracias al sprint de las últimas semanas cuando realmente era una realidad el que había Fórmula 1 clientes que tenían contratados a lo mejor un pack de 10 personas al final han variado su programación y han venido 15 otros que venían 20 han venido 27 es decir ha habido un incremento importante en los últimos días cuando sabía que realmente había Fórmula 1 Alonso también ha ayudado con los últimos movimientos que ha hecho y realmente la gente se ha esforzado a última hora pero es triste que a nivel nacional las ventas han sido inferiores a las del año pasado pero porque por las noticias que corrían de que no había Fórmula 1 en Valencia en cambio en el exterior que se hacen los temas estas cosas con más premeditación con más antelación pues realmente no habían llegado todas las noticias que teníamos en prensa de que sí nos pasa muchas veces a los españoles nos suele pasar y si te parece me gustaría volver a las terrazas ya que nuestro compañero nos ha dicho que tenía más que enseñar a nuestro compañero Donis te parece suficiente vamos a ver qué más tiene que contarnos porque claro también hubo una fiesta después la gente pudo disfrutar y como no de las mejores vistas de la Fórmula 1 2012 en Valencia hay el gran premio de Europa de Fórmula 1 en su quinta edición lo ganó Fernando Alonso seguimos en las terrazas de Ado Valencia y ahora es el momento para la celebración vamos allá de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 también está presente en las terrazas de Ado Valencia en particular nos lo va a contar Javier Saez de la firma PisteTot Javier, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo has visto la moda en las terrazas? La moda está presente aquí en estas terrazas en estas espectaculares terrazas vemos que la gente bueno nos acompaña hay muchos clientes nuestros y que para estos eventos pues bueno la gente sabe vestir bien y lo sabe llevar y saben pasárselo bien también estamos viendo por aquí también vemos que se lo saben pasar bien el ambiente es espectacular ¿amante de la Fórmula 1? Sí, mucho desde siempre también hay que decir que en un caluroso día de verano en Valencia bajo un sol de justicia en las terrazas de Ado Valencia no hemos sabido lo que ha sido sufrir calor San Diego Romero y Angelina Fuesa son dos de los aficionados que han estado en las terrazas de Ado Valencia disfrutando de este gran premio de Europa de Fórmula 1 Diego ¿dabas por ganador a Alonso antes de la carrera? En ningún caso si te soy sincero en ningún caso y menos habiendo quedado decimos primero ayer Ángel ¿has escuchado que alguien diera alonso por el ganador al principio de la carrera? Absolutamente a nadie ha sido sorprendente ¿era incluso complicado que alguien pudiera pensar que iba a hacer podio? No pensábamos que iba a quedar cuarto, quinto y como mucho el tercero pero vamos primero imposible ha sido ha sido impresionante la carrera Carmen, ¿cómo estás? Muy bien feliz ¿cómo voy a estar? Me explota el corazón Estábamos siguiendo tu Twitter y decías Fernando ha ganado una posición estábamos siguiéndote durante toda la carrera Me encanta Fórmula 1 pero ayer yo que no soy muy futbolera también disfruté una barbaridad Viste que tenemos unos deportistas Estamos de moda Estamos orgullosos del esfuerzo Si tuviéramos unos políticos la mitad de buenos que los deportistas seríamos un país líder Bueno tampoco hay que estar atontado con el deporte hay que ver la realidad pero está muy bien Yo estoy feliz completamente feliz Bueno Porque lo de hoy ha sido heroico No nos esperábamos nadie Tú esperabas que Fernando ya no digo que ganase la carrera que hiciese un podio Pero que estudiara el podio sí Y además cuando empezó la carrera dije todos todos a mandar nuestra mejor energía a Fernando que seguro que es capaz de ganar Y así ha sido desde las terrazas de Adoc Valencia Carmen Estamos aquí de cine vamos maravilloso Y ahora a celebrarlo todavía queda A celebrarlo hasta que me vaya la B de vuelta a Madrid estaré aquí celebrándolo Gracias Carmen Y gracias Valencia una vez más soy muy feliz aquí Soy Adriana Y mando un saludo para la revista de Sociedad Y aquí estamos pues ¿Qué más se puede pedir cuando hemos pasado un día muy especial junto a una compañía increíble en una magnífica terraza de Adoc Valencia? Pues si a esto le sumamos que la guinda la ha puesto Fernando Alonso ganando este gran premio de Europa en el Valencia Street Circuit en el día de hoy lo único que podemos pedirles es que continúen viendo Revista de Sociedad Un saludo para Revista de Sociedad aquí celebrando el gran triunfo de Fernando Alonso en la terraza de Adoc Bueno aquí vemos a grandes amigos y hablamos de un fin de semana redondo ¿no? Sé que estuvisteis viendo el partido del España el sábado por la tarde domingo la historia de Fernando Fue un fin de semana fantástico ¿Cómo se puede pedir? Además en un pensátice lo que organizamos fue para poder ver con una gran parte de nuestros clientes el partido de fútbol de la noche se sintonizaron todas las pantallas de televisión para poder ver el partido de fútbol Fausto nos preparó una cena espléndida rápidamente ahí montada y vimos el partido de una forma y además ganamos también ganamos ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Y como fondo el puerto de Valencia que sabemos todos que es una vista espectacular maravillosa que tenemos os aseguro que era algo maravilloso no sería lo mismo sin el trabajo que hacéis desde Adoc Valencia por eso estamos en la enhorabuena por haber realizado tan buen trabajo quinto año consecutivo y realmente yo sí que te invito otro día que te vengas Vicente porque quiero conocer un poquito más la empresa Adoc Valencia porque no solo os centráis en la Fórmula 1 digamos puede ser vuestra guinda lo mejor del pastel lo hacéis muchas cosas más pero como ahora estamos sin tiempo te invito a que te vengas un día a contarnos todo el resto que hacéis estos eventos de lujo que realizáis todo es siempre gracias a un gran equipo que hay detrás un gran equipo de profesionales de técnicos mis hijos son los que ya empiezan a llevar la batuta de todos sus temas pero hay mucha gente detrás que trabaja mucho y muy duro y lo hemos podido comprobar que es lo más importante muchas gracias Vicente por estar con nosotros un placer gracias y los otros amigos si hay que recomendar